Hola gente, bienvenidos a Cosas de Raúl Hoy vamos a seguir hablando de la Sierra Circular Primero que nada, quiero darle muchísimas gracias porque el video pasado fue alucinante Más de 300.000 personas lo dieron Miles de me gusta, comentarios y tal Y bueno, hoy vamos a continuar con este video para contestar un poco algunos comentarios para profundizar un poco en el tema para aprender algunas cosas que se quedaron para corregir algunas que se dijeron mal y para darle las gracias a todos ustedes por estar ahí Si sos nuevo en el canal, mirate mis videos antiguos porque hay mucho oro ahí que encontrar hay muchas pepitas guardadas Yo siempre trato de hacer las cosas prácticas, didácticas y muy simples Esa es mi característica Yo no soy maestro, yo no soy constructor, no soy carpintero, no soy nada Soy un tipo que trabaja con herramientas, que le gusta hacer cosas con madera y que en base a su experiencia, conocimiento y a lo que ha aprendido en la vida trata de transmitirlos a ustedes lo poquito que sabe De ahí en más, también trato de aprender yo y si me equivoco, corregirlo Nada más que decir Lo primero que voy a arrancar del video es una corrección precisamente de una equivocación que tuve en el video pasado donde dije que lo de la altura de la hoja de la sierra era entre otras cosas para tener un corte mejor por los dientes y tal y si, me equivoqué, me equivoqué horrible yo tenía ese mal concepto en mi cabeza nunca lo había analizado en profundidad es algo que se ve que en algún momento escuché y simplemente repetí Ahora, hicimos un debate precioso en los comentarios donde todos salimos con un montón de conocimiento y ahora voy a corregir ese error y les voy a explicar que lo de la altura en la hoja de la sierra se hace simplemente por el motivo de que todo el grosor del diente el diente es un poquito más grueso que la hoja en sí se mantenga dentro del canal de corte, llamémosle así para que el corte no se cierre es otra forma más de tratar de impedir ese kickback o retroceso por pinzamiento o cerramiento del corte vale, es para eso que se regula la altura y para eso que es importante no es necesario, no es primordial, pero es importante otra misión que puede tener ahora más adelante voy a hacer unos cortes a pulso digamos, sin ningún tipo de guía ni nada y otra misión que puede tener es el mantenernos derecho en ese corte digamos, mantenernos por la vía que vamos sobre todo cuando estamos cortando a favor de la veta longitudinalmente nos va a ayudar a mantenernos en esa guía digamos, el tener bien ajustada nuestra altura de corte y no desviarnos hacia los lados vamos a repasar algunas de las preguntas no todas las cosas fueron bien hechas en el video no fue exactamente la mejor grabación que he hecho en mi vida pero bueno, el video se viralizó y llevó mucha gente, muchos me conocieron y bueno, trataré de ir mejorando es lo que trato todos los días de ir mejorando un todo el tema del acerrín por ejemplo y no usar lentes, pues no son necesarios porque la sierra recoge el acerrín y lo tira por un lado como pueden ver y van a ver más adelante en el video cuando está haciendo el corte a pulso entonces salvo que uno esté usando la sierra en una posición extraña hacia arriba o algo bueno, no extraña pero que a veces hay que usarlo así pero no era el caso del video no son necesarios los lentes entonces yo no me pongo cosas que no son necesarias otro tema importante que me recalcaron era el uso de la camisa y si está mal no se debe usar ropa alba ni suelta cuando se trabaja con herramientas rotativas es un gran error como tampoco se deben usar guantes cuando se trabaja con herramientas rotativas por el tema del riesgo de atrapamiento o enrollamiento es un error que cometí la verdad me hacía frío estaba con esa camisa y no lo pensé y bueno son cosas por eso es importante antes de hacer una tarea antes de ponerse a trabajar pensar en todas estas cosas y elementos de seguridad también es importante como he hecho varios videos estar bien uno anímicamente físicamente no tener problemas si discutiste con tu mamá con tu papá con tu pareja con tu ex con quien sea con un hijo pues trata de de ver si estás bien realmente como para proceder con la tarea o no porque si no más vale que no si tomaste alguna cosita fumaste alguna cosita tampoco cualquier cosa que te pueda estar alterando tanto física como emocionalmente hay que tratar de este dejarla de lado al momento del trabajo y si no podemos pues más vale ese día encarar para otro lado que bueno acá este señor que no sé si pretende que le demos una estrellita un trofeo o algo dice esto eh y bueno yo también puedo cortar a pulso no tiene ningún mérito es un tema de práctica como todas estas cosas simplemente es una coordinación entre el ojo y la mano no con la práctica cualquiera lo puede hacer o sea no es nada especial acá les muestro fácilmente como estoy cortando a pulso verdad este queda perfecto con las cuadras y tal pero no solamente eso les voy a cortar ahora un palo de 3x3 que está cerrado más o menos está medio desparejo pero bueno yo quiero hacerlo dos entonces lo voy a partir al medio y no solamente lo voy a cortar a pulso sino que no voy a ni a medir ni a hacer ninguna marca de lápiz y van a ver como queda y después me cuentan a ver pero esto no tiene ningún mérito tampoco como les digo es simplemente un tema que es práctica es un trabajo que he hecho varias veces y bueno simplemente tengo algunos truquillos y hice como hacerlo nada más bueno acá en este pedacito les voy a mostrar cómo hacer el corte a pulso sin medir ni nada uso simplemente la guía que tiene adelante mi sierra donde marca este más o menos la pulgada y tomo una referencia vale entonces siempre voy a ir el 4 digamos que tiene ahí mi sierra va a ir siempre contra el borde de la madera que estoy cortando ya entonces voy a hacer el corte todo en un sentido el vídeo se estoy mostrando a cámara rápida para que no sea aburrido pero está la toma entera digamos para que vean que no hago ningún trampeo ni ninguna historia vale entonces voy a ir todo recto voy a ir despacio en el vídeo se va a dar rápido pero luego voy despacio digamos dejando que la máquina corte y vaya avanzando lo que tenga que avanzar sobre todo en la primera parte del corte verdad porque tengo que hacerlo de un lado y luego repetirlo del otro que acá viene lo más difícil vale cuando voy a repetirlo del otro lado lo que hago es dar vuelta a girar la madera completamente para qué para que otra vez el lado que voy a tomar de referencia para el corte sea el mismo pero del otro lado digamos no sé cómo explicarlo esto pero si simplemente gira será madera en vez de derrotar la entera como voy a hacer en el vídeo estaría tomando de referencia la otra cara y me podría quedar no parejo el corte luego voy a meterme voy a tomar la misma referencia que es el 4 contra el borde y voy a seguir haciendo esta segunda parte del corte cuando voy por el lado por el lado de esto tiene que ir más rápido ¿por qué? porque ya hay un pedazo que está cortado tenemos que tratar siempre de ir con la sierra lo mejor apoyada posible no ladearnos que a veces pasa sobre todo en esta madera que como ven está cerrada bastante avanzando poco a poco detenerse si hace falta ya ven como queda el corte bastante bien digamos que hace un trabajo rústico que es la construcción del invernadero que está acá atrás que es el que ven en imágenes otro tema importante como les mencionaba durante el corte es el tema del cable saber siempre dónde está el cable la posición y tal si tienen una sierra inalámbrica de esta sabatería ya no es ese problema pero la mayoría tenemos sierras normales estas que van conectadas a la corriente entonces tenemos que estar muy conscientes del cable porque si el cable se nos cruza por delante se puede cortar con la misma herramienta y podemos tener un problema además también se puede enredar nos puede tironear llevar la herramienta por otro lado entonces el cable es un gran causante de accidentes y tenemos que tener siempre en cuenta si lo tenemos enchufado en una extensión también es interesante que hagamos un nudo de este tipo precisamente para seguridad de que no se nos desenchufe mientras estamos usando la herramienta eso también puede ocasionar algún problema si vamos a manipular la herramienta yo muchas veces yo y cualquier persona que trabaja realmente con la herramienta que está acostumbrada a trabajar o que está en una obra no la vamos a desenchufar para determinadas manipulaciones como cambiar un ángulo porque porque básicamente estas herramientas deberíamos pero bueno básicamente uno a veces en el apuro en el coso se olvida pero además estas herramientas no se pueden accionar sin accionar dos botones a la vez ven el rojo que está acá que es el botón de seguridad y este si yo solo aprieto este no pasa nada tengo que apretar los dos a la vez para que se accione la herramienta entonces las posibilidades de un accidente son prácticamente nulas digamos porque el gatillo de seguridad me lo impidería bueno otra persona me dijo que que fue horrible que cortara con el disco oxidado bueno es el disco que tengo corta corta bien tiene filo como ven los dientes en sí no están oxidados están bastante bien lo que es el diente en sí el disco acá tiene óxido y si lo miramos del otro lado ven que no ¿eh? ¿por qué? porque el óxido que tiene este disco es porque estamos en la playa señores ahí atrás atrás de esas casas ya empieza la playa de hecho si hacemos silencio se escucha un poquito la zona ¿vale? estoy en la playa al lado del pacífico que es el océano más al lado del mundo así que nada las cosas se oxidan muy fácilmente y es un óxido superficial que agarra cualquier cosa de metal básicamente bueno lo otro que quería decirles es este que nada que mil gracias que cualquier pregunta que tengan que voy a seguir voy a hacer videos parecidos de otras herramientas el próximo video me compre el peor serrucho que encontré y les voy a enseñar a serruchar a mano con un serrucho común y corriente y algunos tips y trucos al respecto con el peor serrucho del mundo un serrucho que me salió 8 dólares ya así que eso va a ser el próximo video de carpintería también les voy a dejar un video de mi cambio físico que estoy realizando que va muy bien les voy a dejar uno de mis entrenamientos de tren superior para que vean un poquito de que va y nada muchas gracias por estar ahí muchas gracias por todo nos vemos en un próximo video y en un próximo video y en un próximo video